Cantillo de soda, sin ti ahora nada En mi cuarto solo, tu aroma en la almohada Sin ti estoy perdido, medio distraído Con la mente en Marte, con el coro vacío No para de pensar en tus ojos, tu sonrisa Esa mirada que hipnotiza Ese olor que tranquiliza No para de pensar en tus ojos, tu sonrisa Esa mirada que hipnotiza Ese olor que tranquiliza Quiero todo lo de antes, ser para ti importante A la cara mirarte y tan solo besarte Mira que aún no es tarde, te quiero más que nadie Quiero regresarte y nunca soltarte Oh, si me quedas, vente Que quiero verte Sé que lo sientes, que extraño verme No para de pensar en tus ojos, tu sonrisa Esa mirada que hipnotiza Ese olor que tranquiliza No para de pensar en tus ojos, tu sonrisa Esa mirada que hipnotiza Ese olor que tranquiliza Cantigo de sol, sin ti ahora nada En mi cuarto solo, tu aroma en la moda Sin ti estoy perdido, medio distraído Con la mente en Marte, con el coro vacío No para de pensar en tus ojos, tu sonrisa Esa mirada que hipnotiza Ese olor que tranquiliza No para de pensar en tus ojos, tu sonrisa Esa mirada que hipnotiza Ese olor que tranquiliza No para de pensar en tus ojos, tu sonrisa Esa mirada que hipnotiza Ese olor que tranquiliza Yese olor que tranquiliza Yese olor que tranquiliza Yese olor que pani